Eh, ¿cómo se llama esto? Rock de San Galleta Hoy, en Damo de Viaje, Rock de San Galleta Para algunos será un simple pueblo costero más de Tarragona Para nosotros es una joya oculta Y te lo voy a demostrar por qué Vamos allá Hoy me gustaría invitarte a pasear por una de las urbanizaciones más bonitas a mi gusto de Cataluña Nos encontramos en Roda de Bará, en la provincia de Tarragona Esta urbanización se empezó a construir en el 1964 Y terminó de construirse en el 1972 Esta bonita urbanización es conocida como el Rock de San Galleta Como bien he dicho antes, pertenece a Roda de Bará Es un pueblecito que a datos de 2019 contaba con 6.567 habitantes Habitantes que luego en verano se triplican Y es que como la gran mayoría de pueblos catalanes costeros En verano reciben muchísimos, muchísimos turistas Si vais por la playa os encontraréis con estos preciosos jardines La verdad que vale la pena pasar por ellos Aparte de poder refrescarte en el bonito mar Mediterráneo Tendrás la oportunidad de pasear por calles que están inspiradas en patios granadinos Andaluces y sevillanos Una de las mejores cosas que tiene a mi gusto el Rock de San Galleta Es poder sentir que te has teletransportado tanto de tiempo como de lugar La verdad es que se siente muy bonito poder pasear por sus calles Y sobre todo encontrarte con esto, con un patio andaluz La verdad que hay que decir que es una propiedad privada Así que no se puede entrar Y es que es una lástima porque desde este patio andaluz se ve el mar Y la verdad que son unas vistas maravillosas para poder hacer unas fotos Pero por desgracia no se puede La actual Roda de Bará se encontraba muy cerca de la Vía Augusta Construida por los romanos en el siglo I a.C. Y es que aún quedan vestigios como el Arco de Bará El nombre del lugar se cree que es dado por el conde de Bará De Barcelona, quien fue el encargado de fortificar la zona en el siglo IX Si aún no estás suscrito me gustaría invitarte a que te suscribas A que dejes un buen like Y a que comentes que es lo que más te está gustando de este paseo por el Rock de Sangayetá Paseando por sus calles encontré esta casa particular con tanta influencia árabe Y es que después de ir un montón de veces al Rock de Sangayetá Siempre encuentro cosas nuevas que nunca antes había visto Sin duda uno de los mejores momentos para salir a pasear por sus calles es por la tarde Y poder disfrutar del bonito atardecer desde la playa o desde el puerto Ahora os dejaré disfrutar del paseo y de las vistas que tuvimos mientras paseábamos por sus calles La verdad que es un lugar bastante bonito Un lugar en el que poder relajarse, poder estar dando una charla, poder comerse un helado O incluso poder cenar Y poder disfrutar de estas maravillosas aguas tan cristalinas Así que vamos a seguir con el paseo y a ver qué nos encontramos ¡Ey! Espera un momento, no te vayas Te dejo un vídeo por aquí que seguramente te encante y para que te suscribas Ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!